Hola Aquí estoy ya Ahora sí mi Claudio, espera, ahora, espera porque Yo fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa, ya estamos aquí Fue mi culpa porque yo estaba confundida Pensé que estaba en la cuenta de Arrobando Gruperos Pero bueno, ya, estamos aquí Bueno, Natyeli sí sabe cómo soy Sí se me fue el rollo y estaba yo en la cuenta de Tere Aguilera Pero no, ya estamos aquí en la de Arrobando Gruperos Y pues vamos a ver A ver mi Claudio Ahí estamos, a ver, en un momento vamos a entrar con Claudio Claudio Aquí estoy Teresa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué? ¿Te fuiste a meter al carro? Porque te regañan, ¿o qué? No, fíjate que mi internet es poquito malo Allá, allí donde vivo Aquí donde vivo estoy afuera, de hecho Y tengo que usar mi teléfono Porque aquí tengo mejor señal todavía Lo intenté hace días El estar en una transmisión y sí, batallaba un poquito Oye, cuéntame por favor Cuéntame cómo está todo en Mazatlán Yo sé que ya los hoteles cerraron Tú hace unos días transmitías y decías que fuiste al súper Que todo estaba normal Cuéntanos por favor, cómo están viviendo esta cuarentena Esta situación en Mazatlán, Claudio Fíjate que sí, sí ignoro qué estará pasando acá Porque de hecho estoy ahorita viendo muchísimos coches en la calle Hay mucho movimiento todavía Las playas están cerradas Tenía que haber algo simbólico para decir que hay algo Pero realmente no se ve como en otras ciudades Se ve porque no he estado viajando, obviamente Estoy acá Pero me he estado dando cuenta por amistades O por lo que veo en televisión o por redes sociales Que en otros lugares está muy complicado, muy difícil Acá no sé si no habrá llegado la noticia O si la gente no está enterada O de plano, nos vale madre a todos Pero lo cierto es que se ve muy diferente A cualquier ciudad del país Yo lo sé, yo he estado viendo que cómo suben Cómo se reúnen Híjole, yo creo que sí había que tener un poquitito Más de conciencia, Claudio De que pues esto sí, esto sí es verdad Y esto sí puede ser bastante, bastante grande Ojalá que no lo sea Pero sí hay que tener un poquito más Como que de respeto para esto que está pasando, ¿no? Sobre todo prudencia y mucho sentido común Si ves que en otros lugares está cabrón, está complicado La están viviendo mal Pues tener mucho cuidado Obviamente las noticias que nos llegan son de Lo que todos sabemos Que viene de España y de Italia Que es lo más fuerte en el mundo Pero no todos los países están igual que ellos Es obvio, ¿no? Entonces a lo mejor mucha gente se deja ir por eso Pero hay lugares que sí la ven complicada Porque no les está yendo tan mal Porque han tenido cuidados Han sido precavidos Por eso es que no están tan mal En los países donde está pegando esto Sin ser epidemiólogo Ni ser especialista, te digo Lo cierto es que a muchos lugares Pues se está tomando precauciones Porque en esos países justamente De los que hablábamos Pues se está yendo muy, muy mal Oye, y un saludo a tu team Alcaraz Que siempre están pendientes De todo lo que hacen Quisiera hacer algo, Tere Quisiera poder ponerlo en mi Facebook Esto que estamos haciendo Pero no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo para que la gente nos vea ¿Alguien sabe cómo podemos hacer esto? O si no me salgo cinco segundos Nada más y lo publico Que estamos acá Órale No te vayas, no te vayas ahí No, aquí me quedo Yo no me muevo Yo no me muevo Bueno, en unos momentos Vamos a seguir Claudia Caraz Solamente va a publicar en su Facebook Que está aquí a través de este Instagram Yo estoy Afortunadamente que me pude escapar Estoy en el estado de Morelos Y bueno, pues por lo menos Estoy respirando airecito puro Estoy este Bueno, pues es diferente Que estar entre cuatro paredes La verdad Pero necesitamos hacer conciencia Ahorita vuelve Claudia Caraz Yo a Claudia Caraz lo conocí hace muy muchísimo tiempo Muchísimo, muchísimo tiempo No se me vayan chicas Que ya viene Claudio Nada más fue a su Facebook Porque no sabía Cómo hacer Cómo podía switchear Entonces Fue avisar a su Facebook Que iba a estar aquí Y en unos momentos más Se va a conectar No podía estar con toda su banda Porque Pues Son de diferentes estados De diferentes ciudades Entonces Todos se fueron A su casa A ver Ya no está Claudia Caraz De regreso De regreso Mi Claudio Vamos a esperar aquí Un segundo Ya está casi casi conectado Mi Claudio Está conectándose Ahí está mi Claudio Aquí estamos Teresita Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas Te las cantamos A ti Teresa Felicidades Gracias Claudia Caraz Yo sé que es de verdad Yo sé que eres mala Teresa Eres mala Teresa Pero Pero Te mando un abrazo muy fuerte Sabe que si te quiere un chingo Mucho Yo sé Yo sé que me quieres un chingo Y que Y que esa Es de verdad Amistad de la buena Le contaba a la gente Que Que hace seis años Digo ya te conozco Desde que estabas Por supuesto En la En la San José de Mesías Pero Pero que bueno Cuando pasaste este momento De De salirte Y de ser solista Y que había mucha confusión En tu vida No sabías que hacer Pero lo que estabas seguro Era que querías ser solista Y pues me tocó estar En ese momento Y la verdad Para mí Es un Orgullo Verte Ahora Como has crecido Seis años después En lo que te has convertido Claudio Fíjate que Bueno te agradezco mucho El comentario Tere Creo que Que todo ha sido circunstancial En primer momento Cuando recién Pues no me salí Me salieron Y es una historia Una historia Compleja De explicar Pero bueno Lo cierto Fue que Que Los primeros días Pues yo no quería Ya seguir En la música Quería hacer otras cosas Por fortuna Tenía Tengo otros oficios Y creía Que por ahí Era Sin embargo Quiero que la gente Digo Tus fans No saben Pero que la gente Sepa Que tú eres Abogado de profesión Bueno Estudiaste Leyes Si estudié En la facultad De derecho De acá En Autónoma De Sinaloa Pero sin embargo Nunca Nunca Pues trabajé De eso Era muy complicado Para mí Volver a eso Porque La mayoría De las personas Que elaboran O que les va muy bien En esa carrera Es porque Mientras estudian Trabajan también En el mismo En el mismo ramo No es No es tan sencillo Que alguien Que tiene tantos años Desencanchado Pues vuelva a eso No tendría que ser Meritorio Y andar Batallándole Y lavándole Los carros Al juez De entrada Primero Y a lo mejor Ya estoy viejo Para andar Arriba de un carro Lavándolo Y ahorita Como que Como que Prefiero Hacer otras cosas Lo que creo Que puedo hacer Es producir En algún momento Obviamente Ya tendríamos Que cambiar De giro Obviamente Con el tiempo Con los años Pero Creo que puedo Puedo hacer muchas cosas Tengo muy buen oído Y puedo ser un productor Que creo que Yo que Es sobresaliente Y apoyar en algún momento A gente joven Pero por lo pronto Creo que tenemos Muy buena pila todavía Muchas ganas todavía De crecer De aprender Y de hacer mejores cosas Que creo yo que Que ya es Un reto Un reto Para nosotros El poder Crecer Porque Mucha gente Depende de nosotros Mucha gente Ha confiado En nosotros Y creo que Merecen mejores cosas Y voy a tratar Y voy a luchar Porque Porque nos vaya mejor En todo momento Sí Y a veces hay cosas Que se le salen A uno de las manos Por ejemplo Cuando estuviste A punto de ir a Canadá Ya tenías Tus presentaciones Pero bueno Por alguna situación De clima No se pudieron hacer Y ya era un paso Más que tú ibas a dar ¿No? En tu carrera Es un poco raro Fíjate Que después Creo que lo agradecí Porque justamente En esos días Empezó la pandemia Fuerte allá En el norte De nuestro continente Y la verdad Es que no sé Si fue Algo fortuito Para nosotros El no haber ido Sin embargo Pues quitando eso Pues las cosas No se dieron Por muchas razones Había Frío Había nieve Había hielo Y era muy complicado Es obvio Que no nos iba a ir bien Ni a nosotros Ni al empezar Entonces Se decidió eso A pesar de que Se perdieron vuelos Se perdieron cerca de Pues no sé Como 250 mil pesos En puros vuelos Es mucho dinero Para estos tiempos Y pues La verdad Es que estamos Confiados En que en algún momento Podremos reponer la fecha Pero por lo pronto Ya que salgamos De todo esto Primero digo Si hacemos bien las cosas Salimos Y cumplir compromisos Acá de hecho Ya están cayendo fechas Que yo digo Caray ¿Cómo les voy a mandar Un video De que voy a presentarme En mayo o en junio Si no sabemos Qué va a pasar Y ellos lo quieren Pero igual Lo hacemos Lo hacemos Y si en algún momento Obviamente Se tiene que quedar Tenemos que salir de eso Ayer escuchaba Decía el presidente Es una crisis transitoria Por naturaleza Las crisis son transitorias Tienen que salir Entonces A lo mejor es un pleonasmo Decir crisis transitoria Porque está terminada Pero Es cierto Es cierto Que va a pasar Pero no sabemos Si en unos días más O unos días menos Nada más estar preparados Y por lo pronto Lo que nos corresponde A todos es Cuidarnos No socializar tanto A mucha gente Que le vale lo mejor Que es mi vida Ya no Ya es la vida De todos Ya si te enfermas Tú Puedes enfermar A todos Así es Es una caderita Y debemos de tener Muchísimo Muchísimo cuidado Bueno Estás en medio De lanzamiento De ramito De violetas Y eso es algo Bien importante El continuar Ya está la canción Ya decidiste Que la ibas a sacar Ya salió Ahora darle continuidad A pesar de lo que está pasando Afortunadamente Tenemos hoy en día Las plataformas Las redes sociales Todo como para continuar Claudio Sí Fíjate que A pesar de todo Tenemos que seguir De hecho Hemos estado planeando Hacer más canciones Mientras Porque El estudio de grabación Se graba cada músico De forma individual No es necesario Que esté todo el mundo ahí Se graba cada quien Entonces Este No hay problema por eso Pero nada más es planear Creo que tenemos Unas buenas ideas Para crear Pero Es cuestión De que se den Los tiempos Las fechas Porque el estudio También está ocupado Porque mucha gente A pesar de todo esto Pues también está grabando Y es el estudio En el que me gusta grabar Es el arreglista Con quien yo trabajo siempre Y Y es el mismo dueño El arreglista Y el estudio Es el mismo dueño Y Mar Loredo Pero ya Habrá oportunidad de hacerlo Tenemos planeados Una canción Con Con Como Con un sonido Mariachi Y grabamos hace poco Una canción de Fato Que se llama Este ¿Cómo se llama la canción? Dios mío santo Mandé a dormir a la pena Esta canción de Fato Que grabamos Con la banda Pero Tiene un sonido Como mariachi Entonces Vamos a hacer algo parecido Con una canción Que me parece Muy buena Entonces Posiblemente Unos días más Ya estaremos Dando la sorpresa Sobre esto Oye Este ramito De violeta Es bueno Que es una canción La gente a lo mejor No lo sabe Es una canción Española Bueno Que fue un éxito En España Y luego Se grabó Por mi banda El mexicano Y ahora Bueno Hay mucha controversia Que si La cantaba Casimiro Que si no O sea La verdad Cuéntanos por favor La verdad Y por qué Tú no la grabaste Con Casimiro Es que Esa canción No Yo Yo reconozco mucho A A Una agrupación Que es ícono De la música Regional mexicana Toda cualquier persona Que ha estado En el medio Grupero Sabe quién es Me hizo una promesa Nos está poniendo aquí Patricia Me hizo una promesa Esa canción Es precisamente Se me va la onda ya Este La canción Ramito de Violetas La grabó el señor Germán Román La voz que han escuchado Toda la vida Todos Ese Germán Román Germán Román Yo Yo veo Cuando veo un show Del señor Casimiro Pues obviamente Me encanta El show Es muy bueno Y además También es icónico Pero Germán Germán fue quien grabó Esta canción Y Germán Pues yo quería Que la voz Original de la canción La canción Que todavía siguen Escuchando Que si tú pones Tu Spotify O tu O lo que quieras Tú escoges la canción Ramito de Violetas Y con el mexicano Y es la voz De Don Germán Román Pero bueno Mucha gente a lo mejor La mayoría de las canciones La cantaba de hecho Don Germán Román En esa agrupación Pero el que estaba al frente Era Casimiro Y era eso Entonces por eso Por eso fue que Se grabó la canción Cuando Germán Platicamos No fue algo Que digas tú Que se preparó Simplemente En un evento Que tuvimos en Guadalajara En una Una revista Invitó a varias personas A cantar ahí Entre ellos Y va Carlos Arabia Don Germán Román Don Germán Román Don Germán Y algunas agrupaciones De Guadalajara Nos invitaron Y el que iba a cerrar Era Era No me acuerdo Quién era Pero estábamos Los últimos cuatro Eran Germán Toño Carlos Arabia Y yo Y durante la plática Mientras estaban Toño y Carlos Cantando Nos quedamos en el camerino Don Germán y yo Platicamos de la rola Le dije yo Que esa rola Me encantaba Y que algún día La iba a grabar Y dijo Pues adelante Hay que grabar la dueta Y así fue como sucedió De hecho también Hubo un evento En el que hay Una especie De primera fila Que grabó Don Germán Con mi banda mexicana Y yo canté Esa canción también Con el grupo O sea la que estamos Yo la grabé Y a la semana La grabé con ellos también O sea Hay como tres versiones De la canción Con ellos Y bueno Estamos sacando Nada más eso Mucha gente a lo mejor Se molestaba Porque siempre hay de todo No es moneda de oro Ni tampoco vas a hacer Algo que a todo el mundo Le guste Claro Sin embargo Fue la circunstancia Vi la rola Me encantaba Yo creía que era Una buena situación Para cantarla en vivo Pero dije yo ¿Por qué no grabarla también? Si la canto en vivo La voy a grabar Me gusta la rola Me encanta la rola Y los arreglos musicales Quedaron muy muy buenos La verdad es que Tenemos que Que Resumir un poquito eso Y Y por eso fue Que sacamos la rola Pero no era Con el afán De agarrarnos De algo que es icónico Y que yo la verdad No tengo ninguna ganancia Por eso La verdad es que no Pero Sin duda alguna Lo hice por gusto Y porque quería hacerlo Así es ¿Qué te parece Si mandas saluditos A tus fans? Por supuesto Mil saludos Les mando Por supuesto Mil saludos Están escribiéndonos De Michoacán Están escribiéndonos De León De Guatemala De Guatemala De Guatemala En donde tú has tenido Primer lugar La verdad es que Guatemala Te quiere mucho Claudio Nos fue bien Estuvimos cerca de Más o menos Picando piedra Como un año Más o menos por allá Sonando con Cinta rola Logramos colocar eso Un trabajo De Miguel Torres Y de personas Que trabajan también Allá en Centroamérica Que nos apoyaron También con eso Pero no hubo oportunidades De dar seguimiento Porque por una circunstancia U otra Teníamos que también Ir a Estados Unidos Entonces era difícil Cubrir todo Tú sabes que la promoción Cuesta y cuesta mucho dinero Y no podríamos cubrir Todo lo que se puede Si nosotros quisiéramos Sonar también a Australia O sonar en radio Por allá Pero es difícil Y por eso es que No se le dio seguimiento Como se debería Pero hay mucha gente Que te quiere Saludos a A Soto Male Celaya A Celaya, Guanajuato Un abrazo Exactamente ¿Tú también alcanzas a ver Ahí los saludos? Sí, los veo De hecho me tapan Me tapan la barra y la boca Y todo Me tapan el cuello Las letras aquí Saludos a Ara Molina También Mi guapo ¿Te consideran guapo, Claudio? No Fíjate que no Siempre he dicho Que hay despistados Siempre Y qué bueno Que hay gente A la que le agrado Lo cierto es que Pues Me gusta Cuando menos Andar Presentable ¿No? Pero Pero de ahí a otras cosas No, díjate Me pele pelón Sé que me va más pelón Y me gusta andar pelón Entonces no No tengo Creo que Tanta Tanta variedad Como debiera Ay, por ahí Había alguien que cumplía años Y nos puede escribir otra vez Porque ya se me fue Ya se me fue También de Hawái Alguien escribió de Hawái Hawái Qué chingón Hasta Hawái Aloha 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 Aloha, güey Aloha, güey Estaba viendo Ya ves Si es guapo Saludos desde Morelos A Ron No, les caigo bien Y qué bueno Qué bueno que sean así Qué bueno que sean así No, pues Pues es que hay que decirlo Y a ti Ay, soy guapo Ahí es que hay unos O sea Que no están tan guapos Claudio Lo cierto es que Lo cierto es que a veces Me burlo de mí mismo Diciendo por ejemplo Que qué guapo estoy O algo así Pero es una burla Hacia mí mismo Y la gente lo toma mal Ah, te crees guapo De verdad O sea, realmente No sabe uno ni qué hacer Pues Creo que debería ser Un poquito más feo Nada más para poder Ya encajar Sí, ¿verdad? Para cajar nuestra situación Para Jalisco de David Charly Oye Y van a Digo, la verdad es que Ahorita como dices tú No podemos planear Ustedes no pueden planear Fechas Pero Si van a seguir haciendo Esta mancuerra Que han hecho Jorge Medina Mimoso Y tú En el escenario Porque es un poquito Complicado por las agendas Pero si Quieren seguir haciéndolo Sí, yo encantado Lo hago De hecho lo hicimos Hace poco en Chiapas Estaba lleno lugar Al principio El primer día Que estamos El evento no fue tan bueno Por muchas circunstancias También raras Que pasan acá En nuestro México En algunas regiones Pero Pues las cosas Se vieron así El segundo Estuvo mejorando El tercero Un poco más Y este último Logramos un lleno Total En un lugar de Chiapas Donde la gente Estaba encantada Con lo que estaba pasando De hecho fueron Presidentes municipales De distintos lugares De Chiapas Que tú sabes Que hay muchos Muchos municipios Allá en Chiapas Y muchos fueron a ver El show Y les gustó Entonces no sé Realmente cuando Se dé de nuevo Por esta situación Pero seguramente Lo estaremos haciendo De nuevo otra vez Eso que vas a hacer Con Mariachi Me parece muy bueno Porque también Ya podrías pensar Claudio En Colombia En Colombia Donde nos quieren Escuchar Donde nos quieren Tener allá ¿No? Yo encantado Yo encantado Fíjate que hace poco No puedo decir El nombre Del cantante Que voy a mencionar Me lo encontré En el aeropuerto De aquí de Mazatlán Íbamos La ciudad de México Creo yo Creo que No sé si él iba A Estados Unidos No recuerdo Las cosas que me dijo Que iba recién llegado De Colombia Ok Y que él trabajaba Mucho allá No puedo decirlo Porque me dijo No más lo digas Porque me gusta trabajar Espinosa Paz Espinosa Paz Y no Créeme que Se me hizo Raro que me dijera Que Que le gusta mucho El norteño Y que hay bandas allá Y que hay norteño allá Y que hay mariachis allá Y se me hizo a mí Raro Sin embargo Creo que Que es una buena oportunidad El dejar de ser Música regional Para que se convierta esto En música popular En algún momento Así es Como se conoce en Colombia Y yo creo que Fíjate que les costó mucho En Colombia El sonido de la tuba Les costó mucho Como que Que les gustara Y por eso Se fueron más Por lo del mariachi Pero al final de cuentas Pues es un intercambio No es un intercambio Cultural Que yo creo que Que si Se hacen las cosas bien Por ejemplo Finalmente A Calibre 50 Le fue muy bien Ya con la tuba O sea Yo creo que Así podemos Así como nosotros En México Aceptamos muchas Muchos sonidos Muchos ritmos También allá Yo creo que Lo pueden aceptar Y les aguantamos Todos los reggaetoneros Que nos han mandado Colombia Oiga Oye sí Oye sí Mariacheros y banderos También A ver unos Unos saluditos Para tus fans Déjame ver La muñeca Elizalde Sí verdad Muña Elizalde Porque es aquí 34 Yo veo un montón de gente ¿A qué se refiere Con ese número? Yo también No sé por qué Se ve 34 ¿Ya viste? ¿Ya viste acá? Son más personas Exactamente Ah que le mandes un saludo A ver déjame ver Es que ya se nos fue Vamos a mandar A que manden saluditos Chiquis Servín Un abrazo chiquis Cuídate mucho Que todas tus fans Tus fieles fans Salud Ay mira A que Cataño Verónica Eres un gran cantante Y un excelente ser humano Sí Sí lo es Tiene su carácter Pero sí lo es De la chingada De la chingada Yo estoy en Morelos Ahorita por cierto Mira Rosy también María Inés Te saluda María Inés saludos Patricia Moscaro También saludos Karen Un abrazo La 18 de Alfredo Olivas Sí sí Alfredo Olivas Un gran cantante Quien respetamos mucho A mí me gusta Me gusta mucho Lo que es Alfredo Pero mucho A mí me gusta de Alfredo Que tiene también Es como tú Tienen su estilo Y si tú los escuchas cantar Sabes que es él Sabemos que eres tú Y eso es bien importante Claudio Porque A veces Muchos suenan a otros Y entonces No está bonito En cambio Si uno te escucha a ti Sabemos que eres Que eres tú El que está cantando Creo que Es un poco raro decirlo Pero como mi lengua Está pegada Y no hay cantantes Con lenguas pegadas Entonces Que eso me ayuda un montón No es que Nunca he dicho Nunca he pensado En tener un estilo No lo tengo Sin embargo La voz es la que Es la mejor diferente Y que es la que La que se Se escucha así Qué bueno Qué bueno Me sirve Me sirve bastante Había un compañero Un colega de acá Cantante Que todo el mundo Lo criticaba Decía Ese güey canta muy feo Canta muy feo A mí me gustaba Sí me gustaba siempre No lo he escuchado Porque ya Se dedica más a la guipa Y estar acá en Cantinas Que le va muy bien Porque él es el que Hace todo el negocio Y le va muy bien Creo que más que Si no hubiera de giras En otros lados Pero la gente Decía eso Oye pero es Tiene una voz única Y si tú lo escuchas Sabes que es él Entonces es una joya Vale oro El que la gente Te ubique Te ubique muy bien Sí Ya ves que De todos modos Con tu lengua pegada Que cantas muy bien Eso que tiene que ver Claudio Una voz increíble Sí Una voz instintiva Que la verdad Se agradece Porque lo que decíamos No se vale Que haya tantas Agrupaciones Que suenen a lo mismo Porque eso es bien Peligroso también Sí Totalmente Porque Cuerdas el riesgo De que la gente Te encasille en eso Y te vea como Como un segundón Todo el tiempo Igual hay gente Que le gusta Cada quien Se respeta Pero sí Es complicado Es complicado Que alguien Que alguien levante Con una voz parecida Muy pronto Vamos a tener Una entrevista Que hice contigo Antes de que sucediera Todo esto Y que estaba Mi querido Pancho Oleta Pero como Finalmente Pues ya cuando Conoces a alguien Te adaptas Yo creo que ha sido Muy bonito Los momentos En que se han vuelto A poner a cantar A platicar Me imagino que Debió haber sido Muy bonito Que se reunieran En el escenario Claudio Yo me siento Muy cómodo Fíjate Una cosa rara Durante Todos los tiempos Que estuve con Pancho Oleta No éramos Que nos lleváramos Que íbamos a comer O que platicar O algo Era una relación De respeto De llevadera Es cierto Pero con respeto Con respeto No estar siempre juntos Porque siempre Cada quien Estaba por su lado Sin embargo Yo trabajo Encantado con él O sea Yo soy feliz Trabajando con Pancho En el escenario Me entiendo muy bien Y él me entiende muy bien Y haga lo que haga Creo que Es fácil Trabajar con alguien Como Pancho Que es Se adapta A cualquier cosa Y yo creo que También me adapto Mucho a él Entonces Trabajamos sin problema Yo encantado De trabajar mucho tiempo Con Pancho Y él dirá Y también el tiempo Por supuesto Que se ven las cosas Y ojalá Que nos vaya muy bien Para estar mucho tiempo Trabajando Que estén juntos Trabajando Porque Oye También el otro día Te vi que coincidiste En un vuelo Con la adictiva Sí Fíjate Ellos iban A hacer promoción A El Salvador Ok Y me encontré Camila no la pudieron hacer Porque se cerraron Las fronteras Ya no supe Qué pasó Sí me quedé pensando Eso a los días Porque Escuchaba noticias Que había problemas Ahí y todo eso Pero sí me los encontré Primero fue a Andrés Osuna Que es el road manager De ellos Que trabajaba con MS Y ahora trabaja con Con la adictiva Así es Y me lo topé Y me dijo que iban a El Salvador Yo no había visto a los muchachos Ellos estaban en otras filas Allá en el aeropuerto De aquí de Moxaclán Y me platicaba eso Y de pronto Pues ya nos levantamos Para irnos Y vi que estaban ahí También ellos Y vivimos platicando Y curiosamente Nos tocaron Los asientos pegados Iba todo el avión solo Y nosotros juntos Así vi Sí fue un poco Un poco raro Pero Pero sí Son gente Con mucho talento Yo La verdad es que Mucha gente Creía que Nosotros teníamos Algún problema Y no tenía por qué Haber ningún problema O sea No chisteó Ni un conflicto Nunca con ellos Y la verdad Y la verdad Que los veo Y me da gusto Verlos Son gente Con mucho talento Y que cuando menos Es un tipo Es un tipo Que no habla mucho Pero 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 es alguien Que es muy buena La verdad Es muy buena persona Además de que tiene Mucho talento A lo mejor Y el primero Y el primero que cambiaron Fue a él Por meter A mejor Alguien más joven En su momento Pero él sigue trabajando Es un cantante De los ex De la banda Él es uno de las dos Voces que están ahí Porque los dos Trabajaron también En Arrolladora Entonces la mayoría Son integrantes De Arrolladora Hay uno de Adictiva Ramón Ramón Brito Que estaba en Adictiva Y trabaja con ellos también Y también alguien De original de Limón Rubén Que anda con ellos también Y los demás Eran músicos de Arrolladora Más Roger Y este Miguel Ahí trabajan Están Están a gusto los dos Sí En los ex De la banda Que también Ya han andado De promoción por allá Que no me ha tocado Están diciendo Que si bajas un poquito Tu cámara Para que te vean Que vean menos El techo Lo que pasa Es que sabes Que pasa Que está En el En el En el En el En el parabrisas En el parabrisas Y si lo muevo Ya no me van a ver Porque se va a caer Ok Saludos a la gente Que nos está viendo Están escribiendo Que nos están viendo En el transporte De regreso a casa Cuídense mucho Sigan por favor Las indicaciones Hay que lavarse bien Las manos Y parece comercial Pero no es algo Bien importante Que bajando del transporte Del transporte Público Se laven bien Las manos Lleguen a su casa Se quiten la ropa Y bueno Pues a seguir adelante Porque no toda la gente Se puede dar el lujo De dejar de trabajar Saludos desde Chicago Que buena onda Hasta Chicago Y no Estoy cerca Que está complicado También por ahí Estados Unidos La está pasando Muy muy mal Están racionando Los alimentos En muchos lugares Combustibles También se raciona Tomen como ejemplo Como espejo Lo que están viviendo Ellos Para nosotros Ponernos al tiro También Hay muchas versiones Hay gente que dice Que no es necesario Usar Yo por ejemplo En mi coche Siempre tengo Esto por ejemplo Siempre hay esto Así es Así es Y no hay que Pues tomar las cosas A la ligera Mucha gente dirá Es cosa del gobierno Pues no creo que España Italia Hayan querido Que murieran Sus personas Tanta gente Es algo Que es inédito Así como las películas Ven que hay pandemias Y epidemias Y la gente fallece Así estamos en ese momento Nosotros Pero no nos damos cuenta No queremos darnos cuenta Si no pasa Qué bueno Es porque algo se hizo bien Es como cuando compras Un seguro Que ni lo ocupé Vinci seguro Pues qué bueno Bendito Dios Bendito Dios No usaste el seguro Que estabas pagando Qué bueno Qué bueno Es complicado Pero tienes ese respaldo Entonces si nosotros Nos cuidamos Y no pasa nada Pues que a toda madre Así es Eso es bien importante Porque no es para O sea No estamos previniendo Para que nos pase Sino para que no nos pase Y esto no crezca En nuestro país ¿No? Saludos a Tupango Estado de México A Guatemala A Los Ángeles Es que voy bien Los Ángeles Guatemala Estado de México Hermosillo Morelia Guadalajara Por supuesto Guadalajara Muchos saludos Claudia Otro saludo Pero tú Gracias a todos Los que están felicitándome Por mi Carlita Diego Jaime Jaime Un abrazo Hasta Ciudad de México Gracias De México ¿Te gusta la Ciudad de México? ¿Te gusta venir a la Ciudad de México? Me gusta mucho Al principio No me gustaba mucho Te voy a decir por qué Sí Hace más o menos Dieciocho Diecinueve años Yo trabajaba en una banda local Que se llama Los Ozuna De acá de Mazatlán Sí Íbamos a trabajar Y nos decían Vamos a ir a Topilejo Órale La primera vez que iba a Topilejo Hoy vamos Y es diferente Me gusta ir a Topilejo Pero en ese momento Era tocar En la huipa Que le llamo Tocabas en las calles Te traía tocando Por toda la calle Tocabas Al santo Obviamente El día Le tocabas A cada uno De los mayordomos En su casa Te daban de comer Y te daban que tocarles Caminabas Estabas en un En un Te pasaban por las vías Del ferrocarril A tocarle a la virgen Por ejemplo Tócale ahí Cinco ocasiones Era increíble Que tocamos Por día Trece Catorce horas Por día Y terminamos A las dos o tres De la mañana Y a las cinco Arriba Y a tocar Las mañanitas En iglesia Y la gente Enojada Porque estábamos Dormidos Teníamos dos Horas dormidos Entonces Imagínate Por dos mil Pesos Estar dos días Trabajando Tres horas Eran veintiséis Horas En dos días Veintiséis Horas En dos días Trabajábamos Y era por dos mil Pesos En la comida Te lo comías De ida y vuelta Te comías Dos mil pesos Entonces Era un martillo Entonces cada que me decían Vas a Ciudad de México O al Estado de México Era un sufrimiento Bárbaro Porque sabía que Me iba a desgraciar La garganta Iba a llegar comprando Medicamento Para desinflamarme La garganta Y sin un peso Para atrás Entonces cuando me decían Eso así Ahora que me dices Ciudad de México Yo encantado voy Es muy diferente Porque ahora ya Ya vas a lugares Como Topilejo ahora Pero vas en una posición Diferente En la que tocas Nada más como estelar Y reconozco Cuando mucha gente Me dice No, tú a gusto Te la pasas Wey Yo trabajé Cerca de once De once años De esa forma O diez años De esa forma Ya les cumpliste Era muy complicado Trabajar así Y a mejor la gente Nosotros Mucha gente piensa Que te haces millonar Hay gente Que sí le va muy bien Que sí le va muy bien Pero Después de muchos años Pero Y son los menos Son los menos O sea Lo que tú ves Que son estrellas A lo mejor les va bien Los demás que no Que estamos luchándole Que estamos Aunque estamos en redes Todo el pinche día O en tele Que no No estamos cobrando Lo que cobra otros Tal vez es una empresa Que está generando Nada más para darle vuelta Y para pagar sueldos Y todo eso Como una tienda De barrotes O algo así Solamente que aquí Te ubica la gente Pero Mucha gente Piensa ese tipo de cosas Y cree que no le batallas Y tú dices No pues quédense en su casa Tú qué Como tú tienes dinero Güey No mames O sea Yo si no trabajo Una semana Mis músicos Si no trabajan También me tienen Igual que ustedes Porque ellos no tienen ingresos Claro No hay ingresos Y es muy complicado Sin embargo Pues tratamos De barajearla poquito Y el mensaje Que podemos dar a la gente Es el positivo Es que no estén Que no estén En En este En calle Que no O si están Pues Pues tengan cuidado Nada más En este caso Por ejemplo Que ahora tus músicos Bueno pues están En diferentes lugares Pero paran de trabajar ¿Qué pasa Claudio? Dejan de ganar Porque la gente También tiene que saber Cómo ustedes La sufren Y sobre todo Tú como cabeza De una empresa O de O que eres la cara ¿Cómo Cómo pueden sortear Todo este tiempo Que van a estar Sin trabajar? Sí Definitivamente No hay un ingreso Hay cero Lo que sí es que Se puede hacer Por ejemplo Por parte de la oficina A la cual yo pertenezco También A lo mejor Préstamos o cosas así Porque no hay otra forma Es la única Y los demás Por fortuna Muchos Tienen Otros empleos O negocios Pero no todos No todos Entonces los demás Hay que buscar la forma De apoyarlos Lo que se pueda Y si no A lo mejor Con su familia O algo Pero es complicado Son cerca de 40 personas Directamente Las que trabajan En esto Entonces Sí es Sí es complicado Es delicado El El tronar un negocio Porque Porque si hay Yo tengo socios Por ejemplo En esta Pero ellos Tienen Sus negocios Aparte Ellos Si les va bien O algo Es por el Pero aquí No hay un ingreso Ya No hay un ingreso Está parado Todo Y pues vamos Aún así Aún así Se busca la forma Ya sea buscando Un préstamo bancario Cosas así Para poder Solventar Saludos Miguel Torres Por cierto Ustedes Le sufren También Y hay que buscarle Y a todos Nos está pasando Lo mismo Eso es bien importante A todos Todos estamos Dejando de percibir Todos estamos Si no tenías ahorros Híjole Pues no sabes Ni qué hacer Pedir prestado O sea A todos Nos está de verdad Nos está haciendo sufrir Esta situación ¿No? Chucho Chucho Mi Chucho Es mi Nolai Ya se fue Ya se fue Pues sí ¿Qué te puedo decir? Ya Tú conoces a todo el mundo Y sabes lo que pasa A todo el mundo Incluso Conoces a empresas Muy fuertes Que sabes que también Están batallando A pesar de lo fuertes Que son Para poder solventar Gastos Hay por ejemplo Hay agrupaciones Que tienen Como ya te empieza A ir mejor Porque mucha gente Piensa que De repente Te fue bien No O sea Le picaron piedra Cabrón Durante años Algunos hicieron ahorros Compraron su carro O una casa a crédito Imagínate una casa a crédito A muchos años Y que Claro A veces estás Al día Estás al día La verdad A la semana O al mes Yo en la adictiva Cuando trabajaba Yo ganaba Recuerdo 3 mil pesos Por evento Ojo eh Dejamos de trabajar Una semana Y me desmadraba todo Tenía que vender Lo que tenía Ya vendía Que Un Nintendo Vendía Que la bicicleta ¿Me entiendes? Era Era algo que Cabrón Y muchos En este medio Trabajan al día Por más bien que le vayan Pues están al día De todos modos ¿Por qué? Porque hay un compromiso Ya compras una casa Mejor a lo mejor Estás pagando tu renta O la mensualidad Al banco O el carro O la colegiatura De tus hijos Es complicado Quieres vivir una mejor vida Y a lo mejor todavía No es tiempo de hacerlo Pero todos nos animamos Somos valientes O tontos Por hacer a veces Situaciones de riesgo Y aquí Pues no cabe ya No cabe arriesgar tanto Pues es que Es que uno dice Quiero tener mi casa Yo conozco muchísimas Sí, es normal ¿Es normal O que estés pagando Tu carro Tu casa Como dices tú Las colegiaturas Olvídate de las colegiaturas Lo que vas a comer ¿No? No toda la gente Puede tener ahorros Sí Y menos Te esperas una cosa Como esa Que de un detajo Te corten Te corten todo Y por tanto tiempo A veces Imagínate algo Alguien de una banda Muy fuerte Proyecto fuerte Que gana bien Y que tiene sus gastos fuertes Pero aún confía En que Si lo despiden o algo Pues te acomodas En otra parte Acá termino O sea No hay nada Y no hay donde acomodarte Te quedas con las broncas fuertes Y es delicado Y es para todos Creo que la mayoría De las personas Que estamos acá Estamos Estamos viviendo Saludos a los socios del ritmo Que también están aquí Mira Los socios del ritmo Ay sí Que los quiero muchísimo Que son Y que también Imagínate Bueno ya Súper bien Les está yendo Y todo Yo creo que A todos nos está Bueno Afectando a todos A todos Exactamente Sorpréndeme 2020 Nunca lo debimos haber dicho Sí Creo que Yo nunca he dicho eso Ni por el mes Sin embargo Ya lo podemos decir de broma Ya lo decimos hasta de broma Y eso Pero sin duda alguna Nadie esperaba Una cosa como esta Creo que El aprendizaje que te deja es Pues tratar de De no usar las tarjetas de crédito A lo bruto Como lo hace De no gastar en cosas Que no necesitan Dice la gente El dinero va y viene No es cierto El dinero El dinero se va Y no viene Lo que viene es dinero nuevo Que te ganaste con otro esfuerzo nuevo Así es Es tener cuidado Aprender lo que vamos a hacer Es aprender A muchas cosas Sobre todo Lo principal va a ser ahorrar Cuando menos los primeros 5 o 10 años Después de esto Vamos a aprender a eso Eso te iba a decir Yo creo que esto Es una gran lección Los que no ahorramos Porque yo me incluyo Dices Ay no No pasa nada Porque el siguiente mes tengo No No es cierto Esta vez Si nos queda claro Que si no tienes ahorros Ahora No siempre se puede ahorrar Claudio Estaba escribiendo a alguien Por ahí Es que vivimos al día Mucha gente Por supuesto Por supuesto Pero sabes algo Sabes algo Que Que te adaptas Te adaptas Hoy que no hay ingreso Te alcanza Si es cierto Entonces si se puede Si se puede hacer algo Evitar gastos Siempre Alguien me dijo alguna vez No recuerdo quien lo dijo Decía No gastes en cosas Que no necesitas Porque si no Después vas a tener que vender Las cosas que si necesitas Para poder cubrir Lo que estás haciendo No es algo Que vamos a echar en saco roto Ninguno de nosotros Seguramente vamos a aprender De todo esto Ojalá Primero Dios Que todos los que estamos Aquí presentes Los que nos están viendo Los que estamos interactuando También Que salgamos Y nuestras familias Muy bien de todo esto Porque Es riesgoso Es complicado Lo que viene Yo ya conozco A personas No amigos míos O alguien cercano Pero si conocidos Que Que algún familiar De ellos O algún familiar cercano Falleció ya En los Estados Unidos Por esta situación Y hay gente Que no la cree Hay gente Que te pelea En redes sociales Por una cosa Como esta Porque le dices Uno no lo dice Por decirlo Lo dice porque queremos Que se cuiden Para cuidarnos todos Es lo que hay Lo que hay ahorita Es cuidarte Para cuidarnos A los demás también Si tú te enfermas Si tú vas a la casa De De algún familiar Y estás mal O ellos están mal Puede pasar algo Ayer hablaba Este El señor Este Omar Fayad Sí Omar Fayad Gobernador De Así es Él Platicaba Perdón Por decirles eso A la gente Pues puede servirles De algo De cómo la pasó De cómo la pasó El señor Las 72 horas primeras Que le pegó fuerte Esto Estuvo Dice que estuvo A 41 grados En temperatura Su desesperación Era tanta Que me decía Él Lo dijo Que quería lanzarse Del balcón Tan desesperado Que sentía Quería bañarse Lavarse No puede tener Contacto con nadie La comida Se la deja de la puerta La gente se aleja A los 5 minutos Se la abre la puerta Y toma la comida Por fortuna Él tiene su baño En su recámara Pero si no tuvieras Baño en tu cuarto O algo Te enfermas Tienes que salir Entonces vas a enfermar A todos Te vas a quedar Solo en tu casa Aquí te vas a preparar A tu mierda Y son 40 días Yo llevo 6 días Nada más Le quedan 34 días De estar encerrado En cuarentena Y si sale Puede contagiar A alguien más Es muy complicado Y se habla De que los pulmones No se te llenan De pus O de Perdón O de O de flemas Es fibrosis Porque lo escuchaba Es fibrosis Entonces tus pulmones Si ya estás grande O si eres alguien Con diabetes O eres obeso O hipertenso O hipertenso Te va a ir muy mal Con esto Muy mal Tenga cuidado Nada más Tenga mucho cuidado Exactamente Yo quisiera Que en este momento A ver Quien le quiere Hacer preguntas A Claudia Alcaraz Aquí está Claudia Alcaraz Aprovechenlo Pregúntame Pregúntame Sí Por cierto Que el censo Se quedó en veremos Se quedó en veremos Algunas partes Ya no terminaron Ay mira Que sano A ver Pregúntenle chicas A Claudia Alcaraz Que le quieren saber Mira ahora Ahora ya nadie pregunta Saludos a todos Creo que ya se fueron Olga Sánchez Mariana Tomen precauciones Cuando vienes para Chicago Ojalá Ojalá muy pronto Que se den las cosas Este año Este año Ir para allá Primero Dios Mira de Houston Texas A Houston No A Houston Fuimos hace Medio año Creo yo Primero Dios Esperemos volver por allá A ver que les cantes Algo tantito Un minutito Ándale Aviéntate algo Aviéntate algo Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Cuando un disco Un vivo con Pancholeta Tenemos una canción Ahí Ya grabada No con Pancho Está nada más La música Y es cuestión De que tengamos La oportunidad Y seguramente Haremos que participe Pancho en esa canción Si él Quiere hacerlo Por supuesto Y vamos a ver Que sale con esta No Pero pues ahorita Si está Difícil Sí Claudia Ortiz Saludos a Durango También Gracias Mariana Catana Verónica Catana Órale Sí que servíen Muño Elizalde A todos mis amigos De las bandas Banda Lirio Que también Andan complicados Sí Todos Pero tenemos que echarle ganas Hay que trabajar En lo que se pueda Algo que les puedo recomendar La comida Seguirá vendiéndose Es algo que es básico Entonces igual Si pueden crear Hacer comida O vender frutas O verduras Mientras Es válido también Claro Yo con mi hermano De hecho Estaba platicando Con mi hermano Que podríamos hacer algo Mientras De frutas y verduras Y poder trabajar Y por supuesto Hacerlo de una forma En que también Ayudemos a la gente No podemos Que cuando menos Salga para los gastos De mi hermano Yo apoyarlo Porque trabaja Y en algo Que es pesado Tiene afectación En la espalda Voy a decir el chisme Al cabo Tiene algún dañado En la espalda Entonces dije yo Igual hacemos un negocio Para que no te No te lastimas Sí tengo Tengo mi novia Gracias Héctor López De la original Andan mal de limón Gracias por las felicitaciones Un abrazo Héctor También Sí Que es un tipazo Y carta Ellos también Van a tener su live Que eso está padrísimo Que todos hagan su live Tú porque no tienes A tus músicos Pero igual Y luego con Con algo Te puedes armar ¿No? Sí de hecho La semana pasada Hice uno Que tuvo Hace poco tiempo Tres mil comentarios Era Creo que Había como unas No sé Seis mil Siete mil personas Estaban ahí Y qué bueno Porque había De noche Y era un día En que todo el mundo Estaba encerrado Y sirvió para que Todo el mundo lo vea Canté una rola De hecho ahí Que me gustó Y hasta el compositor Santiago Cruz Me Me escribió Me escribió Me escribió también Porque le gustó La rola Un colombiano Sí claro Claro Y fíjate que Muchos Muchos colombianos Están queriendo Hacer ahorita Precisamente Con todo esto Hacer este A que te juntes Con Pancho Y con Roger Para que canten Como antes Ya ves Este es camilla Sí Pancho anda aquí Trabajando junto conmigo Y Roger Pues está trabajando En su banda Entonces sí Se complica un poquito A la original Mandelimón No se pierdan En el Facebook Live Saludos a Julio Sánchez También Ah Julio Claro Porque puede ser Julito Que lo quiero muchísimo Lo quiero mucho Ya lo saben Oye y este Y que La verdad es que A mí me da mucho gusto Que con todas estas cosas En vivo Y con todo lo que Están haciendo los artistas La gente se siente Mucho más cerca De ustedes Y les está yendo Muy bien A todos A todos Bueno casi a todos Porque hay uno Uno que me sorprendió Pero bueno La verdad es que De eso la gente Lo agradece Y se ven los números Y los números No mienten Claudio ¿A quién te refieres Ahorita que dijiste algo? Ah de que ¿A quién no le fue bien? Sí Ay te encanta Te encantó ¿Sabes qué me sorprendió? Te voy a decir algo No pero ¿A qué te referías? Yo puedo entender Que a lo mejor Hay gente que te vea o no Es algo que puede pasar Pero me refiero Pero fíjate que en general En general Lo que estuve viendo Los pequeños musicales Recodo Tú La banda MS Gerardo Ortiz Estuvo Estuvo con un artista Colombiano Carto se me fue el nombre Pero a lo que me voy Es que a todos Les fue muy bien Hubo muy buenas vistas Mucha interacción Ah ok Ya entendí Muy muy bien Pero la gente Quiere ver cosas orgánicas Porque Por ejemplo Hicieron en YouTube Una transmisión En donde estaba Plebes del Rancho Cristiano Dal Invitaron a Gerardo Ortiz Cosa que me pareció Maravillosa Pero ¿Qué crees? Que no pasaron De 115 mil vistas Cuando todos los demás Han tenido Bueno el doble O el triple Pero ¿Qué pasó? Que era como Un festival de radio Duró casi Tres horas Ya sabes Con entrevista Al papá de Cristiano O sea Cosas que la gente No quiere ver La gente quiere ver Un Claudio Alcaraz Así que está sentado En su coche Es de todo También llega Llega A cansar a la gente Claro Algunos conceptos Sí Algunos conceptos Pero puede pasar también A lo mejor La gente se puede cansar De algo que no esté preparado También Es complicado Saber lo que a la gente Le va a gustar También los horarios Sirven Ayer en todos los canales De televisión Anunciaban que iba a estar Este Marco Antonio Solís Marco Antonio Solís Que iba a estar ahí No Ya al final Yo pensé que lo iba a ver Y se me olvidó Ya tuvo otras cosas que hacer Y se me olvidó La verdad no me acordé Y te voy a contar algo Que a mí me sorprendió Digo primero Era un evento Que se grabó hace cinco años Yo creo que él Tiene material más nuevo Más reciente ¿Y qué pasó? ¿Sabes cuántas vistas? 90 mil Que a mí se me hace Para un señor De la categoría Y de las O sea Imagínate De las dimensiones De Marco Antonio Solís Creo que La gente Tampoco quiere ver El concierto De hace 20 años Claudio Quiere ver Lo que está haciendo El artista Pues sí La verdad yo no sabía De qué trataba el asunto Yo pensé que era Una transmisión en vivo De algo No Era el concierto De Morelia Entiendo 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 Pues igual Saca algo pronto Algo diferente Pues unos saluditos más Para que antes de que nos despidamos Saludos Nat Tatiel Y Tete También a Miguel Torres De nuevo Que hagamos caso Dice Miguel El que está viviendo En Los Ángeles Y sabe lo que está viviendo De allá Está bien cabrón Gracias Panfi Aguirre También Gracias Tete Gracias Gumail Gracias Edith Edith Elguín Hasta Zacatecas Mariana Cecilia También Gumail Vilsky La carretera Hacia Huastepec Es Tlayacapan Después de Tlayacapan Ah ok Sí conozco Porque tú has estado Muchas veces por acá Tú trabajas mucho En Morelos Claudio Últimamente no He estado trabajando Un poco más En Puebla Que es un poco más Acá arriba Tú sabes que han cambiado Las cosas En muchos estados Hay complicaciones A veces En algunos lugares Yo sé Entonces Pues ha pasado eso Desgraciadamente Pero pues ya la oportunidad De volver allá Morelos es una tierra Que me siento muy cobijado De hecho Ahí empezaron Los Los clubes De amigos O de fans Lo que quieran llamar Empezaron ahí En Morelos En Icapista Para ser precisos O a veces En Cuernavaca Era algo que Que nació allá Sin querer Porque había Visitar con algunas personas Y ellos Creyeron en nosotros Y nos han apoyado Desde entonces Sí que te veo mucho Y Puebla Pues es que en todo Yo creo que Ay no sé Tú vas mucho al sureste O no vas al sureste Voy poco Pero sí voy Es más el centro Lo que es Estado de México Lo que es Hidalgo Es Puebla Es Tlaxcala Parte de Veracruz Es donde trabajo Regularmente Saludos a la gente De Tepoztlán Que está aquí muy cerca A Tepoztlán Por supuesto Hay muy buena comida En Tepoztlán Oye ¿Y qué te gusta? ¿Con quién te gustaría? Para finalizar Me encantaría saber ¿Con quién te gustaría Hacer tu veto? Yo sé que esto Puede tardar un poquito Pero quiero pensar Que en el segundo semestre De este año Vamos a poder Seguir trabajando Y seguir haciendo cosas ¿Con quién te gustaría Hacer un dueto Claudio? De gustarme Pues hay muchísimos artistas Que encantado Trabajará con ellos Es difícil Porque yo no pertenezco A ninguna disquera Yo soy independiente Claro Eso es bien importante Y la mayoría De todos ellos Pertenecen a alguna disquera Y regularmente Las colaboraciones O feats Son entre Siempre lo decimos El elenco De la misma disquera Y a veces A veces no Participé hace días En un homenaje A Rigo Tobar En el que Lo hace Este Emir Pavón Fue quien Quien grabó Todas las canciones Pero con colaboraciones Como Como con Jorge Medina Como con Con tu servidor Con Mariana Cevane Y con muchos artistas Estábamos todos Grabando el mismo día Lo grabamos allí En la Ciudad de México Por cierto En un foro En un foro Grande Y pues Atiendo siempre Las invitaciones La disquera Universal Me ha invitado Muchas ocasiones A personas que yo no Perteneco a su elenco Yo he participado En homenaje con ellos Igual Y no sabemos Nunca sabemos Lo que pasa es que No se han dado las cosas Y estamos trabajando Independiente muy bien Pero Universal Me ha invitado Ya a tres A tres homenajes También participar En el de Valentino Yuzalde Tengo una participación Ahí con ellos Y he grabado Pues algunas pocas cosas Ahora con Con mi banda El mexicano Y posiblemente Hago adelante Con Pancho Leta Seguramente Muy posiblemente Grabaremos En estos días También con él Y ya veremos Más adelante Lo que se vaya dando No es tan sencillo Como te digo Pero sin duda alguna Nos gusta trabajar Con muchas personas Con diferentes cosas He grabado De todas las ruedas Posibles Nunca pensé Que fuera tan versátil Lo que podía hacer Y la verdad Qué bueno Qué bueno Que tuve La oportunidad De hacerlo Pues Claudia Alcaraz Te quiero agradecer Muchísimo Tu tiempo En este día Es tan especial Para mí Muchísimas gracias Y pues Como decían Por ahí tus fans Ojalá que pronto Hagas un fiestón En vivo Un fiestón virtual Para que todos Nos pongamos A cantar contigo Seguramente En la semana Haremos algo Ok Hay dos músicos Que sí Con los que participé Hace poco Con Que ellos Uno de ellos Todavía Pertenece a la agrupación El otro Es su hermano Que trabajó acá Pero Ya tiene otros Otros proyectos Fuera de la música Y trabajamos Hicimos Fuimos Lo hicimos en casa Y grabamos algunas cosas Y también transmitimos En vivo Y fue Sí Pues en vivo Había seis mil personas Viéndonos En vivo Entonces no sé cuántas personas Lo habrán visto ya Seguramente muchas más Pero en su momento Seguir personas en Facebook Es bastante en vivo Que te estén viendo Es una grabación En casa Claro Imagínate Que esas cosas orgánicas Son lo que le gusta a la gente Claudio Te agradezco muchísimo Y estaremos pendientes Si haces tu fiestón Virtual Y por supuesto Que pues ya le haremos A ver a la gente Muchas muchas gracias Por tu tiempo Claudio A ti Tere Cuídense mucho Y gracias por todo A toda la gente Disculpen porque nos desviamos Un poquito de los temas Y platicamos de diversas cosas Pero pues era una hora Y pues obviamente Salían muchos temas A realizar Saludos arriba Tarimoro Chupón Jaime Edith Tarimoro Mira A todos Gracias Gracias por sus felicitaciones Gracias Claudio Alcaraz Te quiero mucho Igualmente Tere Feliz cumpleaños Gracias Gracias por regalarme Parte de tu cumpleaños Para esta entrevista También No hombre Al contrario Y bueno pronto Pronto nos estaremos Yendo por ahí Gracias a todos Cuídense mucho Gracias Hasta luego